Esta mañana alrededor de 100 concesionarios del transporte público urbano en Hermosillo, pertenecientes a Sectusa, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Esto para entregar una solicitud de audiencia con el gobernador del estado, Guillermo Padrés, por cuarta ocasión, para pedir que la Dirección General del Transporte deje de detener sus unidades. El presidente de Sectusa, José Luis Gerardo Moreno, entregó el documento para posteriormente dirigirse al centro de Pernocta para ponerse de acuerdo con las próximas acciones que realizarán. Con información de Roberto Baena, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.